Sigue el asunto, sigue el escándalo del barro por la famosa lista negra. El otro día teníamos acá invitada a Natalie Joffe, desconsolada porque Brenda a Cinelli la había incluido en una especie de lista de personas a no llamar, ¿verdad?, para actuar en teatro por un tema de identidades políticas. Estuvieron las dos hablando. Según sabemos, a Cinelli ya se habría disculpado en forma privada con los involucrados, con la gente que había incluido en esa lista. Pero surgió una nueva voz que suma a este escándalo, a esta especie de grieta que se intentó abrir de alguna manera. Y es nada menos que la voz de Mariana Weinstein, que es la directora de Cultura, la directora nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, una autoridad del Ministerio de Educación y Cultura, que se refirió a este tema de la lista negra, de Brenda a Cinelli contra Natalie Joffe y otros actores más. Fue muy dura, muy categórica, y esto le decía a Checho Bianchi en el espacio Seré Curioso de Montevideo Portal. Escuchémosla. De todo eso, porque me llegó el fin de semana una denuncia, digamos, de una de las listas. Bueno, acá estamos hablando de una lista negra. Sí, hecho por un... Yo no tengo la opinión de Suba sobre este tema, porque supongo que si esta gente es socia de Suba, serán declaradas personas non-gratas, porque esta conducta es por lo menos nazi, o sea, por lo menos de índole fascista. Entonces, que estas personas, era obvio que no eran, que no eran personas de, digamos, identificadas con el movimiento gremial del teatro uruguayo. De todas maneras, sentí responsabilidad, porque alguien se había sentido atemorizado, de presentarle mi preocupación a la presidenta de Suba, dado que tenía esta reunión. ¿Se puede saber quién te hizo la denuncia a ti? Bueno, yo prefiero por la persona, me pidió que no, pero no importa. Cualquier persona que hubiera dicho a un artista que lo ponen en una lista, por más que las personas que crean esa lista son personas totalmente desprestigiadas incluso, y totalmente, entender como que alguien que realmente nunca, eso de no lo llamemos, no es alguien que llame, así no funciona el teatro, ni funciona ninguna actividad seria. Bueno, fuertes declaraciones de la directora nacional de cultura, Mariana Weinstein, con calificativos y expresiones muy contundentes, ¿no? Contra Brenda Asinelli por este tema, de cuál fue objeto de polémica acá en el programa con Natalí Schofi y luego los descargos de Brenda. Muy bien. Así que bueno. Ahora me cierro un poco más cuando Brenda nos contó que ella había hablado con el Suba, ¿se acuerdan? Sí. Con la Sociedad Uruguaya de Actores. No habrá sido por esto también, porque la propia directora de cultura intervino. Puede ser. Lo que recordamos es que lo que hizo el Suba fue recomendarle a Brenda que saliera inmediatamente a pedir disculpas. Exacto. Sí, sí, sí. Públicas y a cada una de las personas que se sintieron afectadas también. Sí.